esto es algo de lo que hice hoy en mi mañana hoy tocaba días de lavandería así que pues unimos aquí con toda la actitud a separar toda la ropa la de isabella la de sofía la de aquiles la mía la del trabajo de mi esposo la mía y la de mi esposo casual es a la lavo junta y solamente aparto la que es de su trabajo porque pues es así viene más sucia así que es al agua aparte la de aquiles aparte y la de las niñas pues es así las he hecho en una junta y pues aparte de separarla también la voltee al derecho porque pues al derecho donde tiene lo sucio y pues hay que voltearla así para que se lave mejor y no quede toda sucia por dentro después me pasé para acá para el cuarto de los niños les tocaba una buena limpiada me puse aquí atenderle su cama a lo mejor ellos este cuando tienen tiempo en la mañana pues ellos también limpian poquito pero a mí me gusta consentirlos me gusta ayudarles acomodar aquí sus cosas para cuando ellos lleguen de de la escuela pues vean su su cuarto limpio recogido aunque después ya llegan ellos y otra vez hacen su desastre pero no importa yo sé que los niños van a crecer y algún día voy a extrañar todo ese tiradero que hay así que pues al mal tiempo buena cara y pues aquí le di una limpiadita a su cuarto rápido no había tanta basura también me puse a darle aquí una barridita y pues así quedó el cuarto bien limpiecito a esperar sus niños ya de esto me pasé para acá para la cocina también tenía trastes que había lavado ayer en la noche y en la tarde ya estaban escurridos y ahora sí me puse pues a guardarlos verdad cada cada uno en su lugar porque después otra vez se llena aquí de trastes hay que volver a lavar y listo y pues así mima